Música 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 ¿Cuánto vale la venta? ¿A 10? Está barato Bueno aquí 10 más 2 Música Música La cruz es marzal, también a Miguel, se despide el grito de nuestro timonet Pejando a su novia por irse a pescar, se caen llorando a la orilla del mar Pejando a su novia por irse a pescar, se caen llorando a la orilla del mar Pejando a su novia por irse a pescar, se caen llorando a la orilla del mar Pejando a su novia por irse a pescar, se caen llorando a la orilla del mar Su vida son una, pues no hay legisla, en como el baño se llena el mar. De llorando al mar, sacamos al mar, sacamos salido, camiando a sacrar. Debo viajar con un salido, en el recuerdo del palo se llena el mar. Debo viajar con un salido, en el recuerdo del palo se llena el mar.